Y por ese motivo necesitamos a alguien que nos ayude a pensar y hemos invitado a ella, filósofa, escritora española, los que amamos, Ciudad Princesa, filosofía inacabada, Marina Garcés, Marina, Marina, tienes la palabra. Hola, ¿cómo estamos? Os agradezco mucho poder compartir estos minutos con vosotros y sobre todo lo que quería es empezar felicitándoos por esta iniciativa, que no es la de hoy solamente, sino lo que está siendo Frenada Curva desde hace tantos días aquí y en tantos países y territorios. Os quería felicitar porque pienso que es una iniciativa que lo que hace, entre tantas otras, es desmentir aquello que a veces el confinamiento nos quiere transmitir. Desmiente el victimismo, desmiente la pasividad y desmiente la falta de ideas, que son tres cosas que a lo mejor nos acechan en este momento, sentirnos pasivas, sentirnos víctimas, sentirnos impotentes ante este presente y este futuro. En estos breves minutos que voy a intervenir, quería sumarme a este desmentimiento e intentar desmentir también con una breve reflexión esta situación. Y para ello quería focalizarme muy brevemente en una pregunta. La pregunta es, ¿qué estaba pasando cuando se paró el mundo? ¿Qué estaba pasando cuando se paró el mundo? Y digo, se paró el mundo entre muchas comillas, porque sabemos muy bien que a lo mejor ciertos aspectos de nuestras vidas, nuestras también, entre muchas comillas, se han parado, pero el mundo no se ha parado. No solo seguimos viviendo, sino que seguimos muriendo, seguimos sufriendo, seguimos pensando. Y también la gran máquina del capitalismo global y sus poderes, tanto económicos como políticos, no se han parado. Y están recomponiendo sus lugares de ejecución, sus formas de intervención y sus proyectos de presente y de futuro. Veo muchos análisis estos días. Me imagino que todos nosotros estamos leyendo artículos, intervenciones, esta saturación informativa y reflexiva que hay estos días, que se centran sobre todo en dos preguntas. La pregunta, ¿qué ha pasado? Es decir, intentar analizar qué ha ocurrido, de dónde ha salido el virus, cómo se ha propagado, desde los aspectos sanitarios hasta los políticos, institucionales, administrativos, etc. Es una parte de análisis que es obviamente muy necesaria, pero que hay que hacer con información, con veracidad y con investigación. Y hay otra pregunta que es la más tentadora, en la que están embarcados sobre todo, pienso, muchos intelectuales, que es ¿qué pasará? Esa es la peligrosa pregunta de la futurología. La pregunta que nos embarca, de algún modo, a mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás. Hacer de este confinamiento, de esta crisis sanitaria, de este coronavirus, un antes y un después. Yo siempre he sido muy crítica, no solo ahora, con este tipo de lecturas. Pienso que no sirven para el pensamiento crítico. El pensamiento crítico más bien necesita siempre de la pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y a partir de ahí, obviamente, podemos encontrar las pistas, los ensayos, las maneras de ir avanzando hacia esos futuros que deseamos y que ahora vemos tan oscuros. Pero simplemente detenernos en el antes y el después, en el nada volverá a ser como antes, en el ahora más que nunca, en el no conocemos el mundo que vendrá. Pienso que alimenta precisamente la impotencia, porque es obvio que ponerse así frente al mundo, ni que uno tuviera capacidades paranormales de visión, no podría responderlo. Y que, por lo tanto, tenemos que quizá ser un poco más, aparentemente más humildes, pero pienso que mucho más radicales, preguntándonos qué estaba pasando cuando, metafóricamente, se paró el mundo. Desde ahí, desde esa pregunta, yo pienso que podemos ver muchas cosas y ya que estamos en el día de hoy y en el contexto de Frena a la Curva, interrogándonos acerca de las posibilidades de la acción colectiva, de las luchas sociales, pienso que lo que estaba pasando era precisamente muy importante. Vayamos solamente unas semanas hacia atrás, unos meses hacia atrás, a otoño de 2019. El mundo, o parte del mundo, o muchas calles del mundo y muchas ciudades del mundo, estaban literalmente en llamas. Estaban tomadas por coreografías feministas, por manifestaciones de estudiantes, por jóvenes que reclamaban ese futuro devastado por el capitalismo extractivista. Estaban tomadas por todo tipo también de movimientos contra el autoritarismo de los estados, de todo tipo, también de los estados aparentemente o formalmente democráticos. Es decir, estábamos realmente en un momento en el que se estaban manifestando, no es que empezaran tampoco ni era un antes ni un después, se estaban manifestando cuerpos muy jóvenes, además, una novedad, ¿no? En la trayectoria más reciente de los movimientos sociales, de muy jóvenes, es decir, muy, muy, muy jóvenes, incluso esa especie de imaginario de la revuelta de los niños que habían dado las luchas por el clima o contra el cambio climático. Entonces, todo esto, las llamas de la insurrección, los cuerpos que bailan contra el patriarcado, los jóvenes que dicen no solo queremos tener futuro, sino que lo estamos tomando en nuestras manos, estaban ahí. Si ampliamos un poco más el foco, son movimientos que, como digo, no empezaron tampoco entonces, sino que nos conectan un poco más hacia atrás con primavera de 2011. Primavera de 2011 quiere decir 15M, quiere decir Tarrir, quiere decir Gésipar, quiere decir Occupy, quiere decir Brasil y tantos otros también lugares, calles, plazas, espacios públicos y también domésticos y también privados en los que los cuerpos salían a la calle para combatir, para cuidarse y para tejer otros presentes y otros futuros. Y si ampliamos aún más el foco, veremos que todo esto tiene que ver también con un ciclo de luchas anterior, que es el que va del 94 al 2001 para poner fechas también convencionales y arbitrarias y que tuvo que ver con lo que se llamó en ese momento la antiglobalización y todas sus expresiones de muy diversos tipos según el tiempo y el lugar. ¿Qué estaba pasando entonces cuando se paró el mundo? Pues lo que estaba pasando es que llevamos 25 años o más, según la edad que tengamos y el foco que queramos ampliar, contestando, desmintiendo y combatiendo esa sentencia tacheriana de que no hay alternativa, no hay alternativa al capitalismo, no hay alternativa a sus poderes, a sus gestores, a sus planificadores y a los gestores de estos futuros devastadores del capitalismo. Estaba teniendo lugar una especie de revolución a la que quizá la palabra le queda estrecha porque era un movimiento disperso, múltiple y diverso de cambio, de transformación, de experimentación, de ensayo y de combate que este reciente otoño estaba teniendo precisamente un punto máximo de enfrentamiento con los poderes actuales y de desbordamiento de su capacidad de respuesta. De ahí también su dureza, hay que recordar Chile, hemos dejado de hablar de Chile muy rápidamente y hay que recordar las calles de Barcelona este otoño, hay que recordar tantos otros lugares, Teherán, Beirut, etcétera, donde los enfrentamientos estaban alcanzando cotas máximas también de violencia. ¿Qué estaba pasando por lo tanto cuando se paró el mundo? Que estaba teniendo lugar una ola más, una oleada más, un momento más de esta revolución micro y macro política al mismo tiempo, en el que también, como los movimientos feministas están dejando claro una y otra vez, no solo queremos imaginar futuros, sino que queremos cuidar nuestras vidas, cuidar la vida hoy y aquí, en presente continuo y no solo desde la futurología de los mercaderes de futuro que van ahora a vendernos el mejor plan o el menor mal posible. Estaba teniendo lugar todo esto, pero también estaba teniendo lugar, como decíamos antes, una recomposición de los poderes económicos y políticos en torno a esta situación. El capitalismo no venció y ya está. El capitalismo actual es un sistema que obviamente no tiene capacidad de ofrecer futuros, porque su evolución, su desarrollo es sinónimo de devastación y de no futuro y por lo tanto se impone recrudeciendo, fortaleciendo sus expresiones de poder tanto político como económico. Fenómenos que nombramos de forma dispersa como la precarización, la especulación, los autoritarismos, los populismos, el fascismo, fenómenos que parecen no tener una relación orgánica entre sí, son caras distintas de un mismo escenario contrarrevolucionario. Y pienso que la crisis que estamos viviendo ahora, para llamar, para llamar la crisis otra vez con esta palabra tan inadecuada, es decir, la situación en la que de confinamiento y a la vez de gestión casi microscópica de esto que se está llamando el desconfinamiento, forma parte, de forma muy peligrosa, de este escenario contrarrevolucionario, en el que lo que vemos es más control, más deseos de control por parte de muchos de nosotros mismos, de seguridad, de garantías, más fronteras, más Estado, más clasismo, más desigualdad. Todo esto no son efectos colaterales, forman parte de este escenario contrarrevolucionario en el que ya se estaban posicionando y resituando los poderes políticos y económicos del capitalismo actual. Es obvio que también están en combate entre ellos, hay una geopolítica de la guerra que pasa a través de nuestros cuerpos y con esta crisis pasa literalmente a través de nuestros cuerpos. En esta situación pienso que, por un lado, es difícil ser optimistas en el sentido ingenuo, de todo irá bien porque aprenderemos muchas cosas y es la oportunidad de ver que nuestras vidas valen mucho y que tenemos, ahora sí, más que nunca, todo por rehacer. Yo no soy optimista de este tipo y me cuesta serlo y me costaría mucho dar argumentos en esta dirección, pero pienso que sí, que es un momento en el que estos combates de los que he hecho así una pintura muy rápida o un mapa muy grueso, tienen que ser no solo continuados, sino quizá habitados, hacer que pasen por nuestros cuerpos como gérmenes contra el virus. Los gérmenes son inmunizados, no iremos a ninguna parte, ni innovaremos, ni cambiaremos, ni transformaremos el mundo. Necesitamos gérmenes y gérmenes son aquello que hace germinar precisamente otras posibilidades de vida y que estaban y siguen estando y estarán, pienso, en las calles, en las casas, en las vidas y en nuestros cuerpos si no nos detenemos. Recordar qué estaba pasando cuando se paró el mundo con esta metáfora es reivindicar estos gérmenes de presente continuo y de futuro también continuo contra la parálisis del virus, que es la gran excusa y el gran argumento para reforzar el escenario contrarrevolucionario en el que también estábamos. Esta es un poco mi reflexión ambivalente, si queréis, con caras oscuras, pero también con determinación. Pienso que lo que estáis mostrando estos días no solo es mucha invención, sino también mucha determinación, porque no es fácil nada de lo que se está haciendo. implica realmente convicción y vida y ganas de estar ahí, de germinar y no solo de dibujar futuros posibles, sino de hacerlos crecer, de hacerlos crecer entre nosotros y que se hagan grieta contra estos muros que se están levantando entre nuestras vidas, ya no solo territorialmente y colectivamente, sino entre cada una de nuestras vidas individualmente. Muchas gracias, Marina. La pregunta más importante es entonces, ¿qué estaba pasando en las calles antes de que el mundo se parara? Las mujeres, los cuerpos, los jóvenes, ¿eso es de donde viene ese germen que nos va a ayudar a volver ahí aún más fuerte contra los fascismos y los autoritarismos?